Música Participa en el desafío de voleibol para el primer y segundo grado de primaria. Para este desafío deberás contar con un espacio de aproximadamente 2 por 2 metros. Durante 1 minuto deberás realizar la mayor cantidad de antebrazos posibles. Si el balón se detiene o se va lejos, recupéralo y continúa. Si el balón se cayó y vas a continuar, sujeta y lanza el balón con ambas manos. Realiza el mayor número de antebrazos posibles en 1 minuto. Participa en el desafío de voleibol para el tercer y cuarto grado de primaria. Para este desafío deberás contar con un espacio de aproximadamente 2 por 2 metros. Durante 1 minuto deberás realizar la mayor cantidad de veces el ejercicio que consta de 3 golpes de antebrazo como te muestro a continuación. Cada ejercicio inicia y finaliza sujetando el balón con ambas manos. El primer golpe de antebrazos es con dos manos, el segundo golpe con uno de tus antebrazos y el tercero con el otro antebrazo. Finaliza sujetando con ambas manos el balón. De manera que puedas volver a iniciar lanzando el balón para repetir la mayor cantidad de veces durante 1 minuto. No olvides iniciar y finalizar cada uno de los ejercicios sujetando el balón con ambas manos para que éste sea válido. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy la profesora Juliana y el día de hoy vengo a invitarlos al segundo campeonato de actividades y destrezas. En esta ocasión les voy a dejar un desafío de voleibol. Se llama apúntenle los cuadrados. Para ello vamos a necesitar una pelota de voleibol. En nuestra pared vamos a realizar dos cuadrados, sea pintados o con cinta. Las medidas son 50 centímetros de alto por 50 centímetros de alto. También vamos a invitar un espacio desde la pared, metro y medio, colocaremos una marca la cual no podremos pasar ni pisar. Bien chicos, el desafío consiste en realizar antebrazos apuntándole al cuadrado arriba y abajo sucesivamente por un minuto. Serán válidos todos los antebrazos que ingresen al cuadrado por completo. No debe tocar la marca, recuerden. ¡Listo chicos! ¡Suerte! Hola, soy el profesor Renzo Juárez y te invito a participar del desafío de voleibol para secundaria 2021. En un área de 2 metros cuadrados, realizaremos toques de control de balón con voleo o antebrazo y procederemos a arrodillarnos y volvernos a parar. Durante un minuto, realizaremos todas las repeticiones que nos sean posibles, cuidando siempre de apoyar ambas rodillas en el suelo al momento de arrodillarnos para que el intento sea válido. ¡Anímate, practica en casa y participa de nuestro desafío! ¡Te esperamos!